¿Quieres probarlas? ¿Quieres probarlas? Semillas de pan ¿Verdad que estamos a meter en la silla? ¿Y estas si se comen? Si ¿Se pelan? No pa Péleme una pa Péleme una Ajá ¿Verdad que pasa ahí? ¿Me has visto? No, si la he metido yo No, si la he metido ¿Y estas se cocen? ¿Y estas se cocen? ¿Qué? 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 Semillas de pan No ¿Qué? Vamos a ver Vamos a ver Ay son buenas pa Un dólar Son buenas De ese palo son De aquel palo que está allá Ah, esas grandes pelotas son Tráiganme un dólar pues Un dólar Un dólar Un dólar para mí A mí me gustó Nos vamos a empachar No hombre, es tan cocida Vení probarla Más Más mierda ¿Por qué te la estás comiendo así? Así que come Más mierda Más mierda Más mierda ¿Augue? Sí Vamos Jajaja Más mierda ¿Qué estás haciendo acá? Vámonos Gracias Más mierda ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Los!